Venganos de valla, no sea cobarde, venga a cantar Agiles pues mi viejo Guaaaaaaay La la, la la, y chiribico, chiribico Viejo, yo ya famao Verdad famao, ay menos mal me lo encuentro Pa' amanecer emparrandao, no sabes viejo querido Lo mucho que te he buscado Que te he buscado un parrano con tu ausencia Es un acto sin ganado Igual que un plato de caldo sin sal y mal aliñado Ver talillao y un bandolón en tus manos Es un potro desbocado Un aguadero con rayos, centellas y chubasqueado Y chubasqueado eres la única marota Que jamás la han reventado De enlazar si marraneras de cacho come genial Come genial y es que todavía no he visto el que se quede sentado Cuando tu bandolón suena violento y marajustado Marajustado todo el mundo se alborota cuando ven que tú has llegado Y del caballo te bajas con el bandolón terciado Verdad terciado se me hace de que los años te pasan pero pues lao Permaneces como siempre retosón y enamorado Y enamorado las quesitas de tu nota Huelen a boro floreado Saben a queso de cincho Rabuelto con almelao Eres botalón de mora En un corral enterrado Donde abraba el cimarrón Cuando se siente apegado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!